Pimpi la especialista señores Pimpi en tres palabras José Adol José Adol Guerrero José Adol, un guerrero Y un gangster Tú sabes que José Adol es un gangster Te detallo todo No te voy a detallar todo Porque son demasiados Yo te voy a detallar un poquito Por ejemplo, Pimpi la especialista Viene de hace muchos años atrás Yo comencé en esto de la música En producir y vaina Cuando yo era dúo con el sonido perfecto Duramos siete años siendo dúo Y de ahí sale lo que Pimpi la especialista, productor y vaina De ahí también salió él Los dos, nos hicimos productor juntos Trabajando juntos los dos Pasando un pil de trabajo La primera vez que nosotros grabamos un disco Se llamaba Ya no hay más amigo Nos lo hizo Diamond Diamond, manito Y ya tú sabes la lucha que cogimos Diamond vivía, loco Botado Y nosotros teníamos que ir a pie Y ese maldito se escondía en su casa Y no nos quería ¿Cómo te digo? Tú sabes No, no, no O sea Era difícil para él recibir a nosotros Porque en ese tiempo Él era el único productor que había ¿Entiendes? Entonces ahí es el único productor Tenía mucho artista Y nosotros no teníamos cuarto Fue por un pana mío Por Dyson Louis Dyson Louis nos llevó allá, manito Nos llevó donde ese pana Que Dyson Louis fue el que inició mi carrera En realidad, loco ¿Quién fue mi primer cliente, manito? Que me pagó dinero, de verdad Porque mi primer cliente fue gratis Fue Bianchi, fue gratis Yo no quería, loco Yo le decía yo Vamos a grabar todos los días Yo te quiero hacer un disco Yo te quiero hacer un disco Pero yo entiendo En ese tiempo no había experiencia No había nada Yo ni siquiera sabía apuchar el FL ¿Entiendes? Ahora la cosa es diferente Ahora, en realidad Ya, ahora yo casi ni en WhatsApp puedo entrar Porque a veces entro en WhatsApp Y tengo 10 o 20 mensajes de gente Y la gente se pone bravo Cuando uno no le puede responder ¿Entiendes? Pero eso es el fruto Del buen trabajo que uno ha hecho ¿Me entiendes? Todito lo tengo ¿Tú sabes que uno como altito Uno cree que todos los discos Se van a pegar Ni que este sí, este sí Pero en realidad Tú sabes Tú supiste Estamos aquí todavía en José ¿No? Es que es que El tema que más me ha gustado Quiero cantar Ese fue un disco que grabé con Jerry y Bianchi Cuando cantaba con Jerry Es que es lo dominicano, hermanito ¿Qué te voy a decir? No es un disco que yo no lo apoye Porque en realidad Me escucharía ignorante ¿Tú me entiendes? Es que no, ninguno Pero en realidad Es que son muy vainas, locos Muy, muy hediondo en realidad Yo voy a ser sincero Los dominicanos Los artistas dominicanos Después que pegan dos discos Quieren estarse cotizando Y atrás de los boricuas de una vez En vez de seguir haciendo su trabajo Después que están pegados Seguir grabando temas Para seguir pagándose No, yo prefiero caerle atrás a un body Para que el body le dé un feature Para verse Que sean ellos mismos, hermanito Y que nunca dejes que nadie cambie tu pensamiento Que nadie venga a meterte La ideología de ellos Si tú estás haciendo algo Y tú sientes que lo que tú haces está bien Continúalo No dejes que nadie venga a derrochar tu sueño Decirte que lo que tú haces está mal Que lo que tú haces Tienes que hacerlo así Una persona que sabe menos que tú No permita nunca que eso pase Porque si permitiste que eso pase La depresión viene segura Déjame darle una pañola a los tigres Dime Una pañola a los tigres Que estoy conmigo Que son demasiados No, ya ustedes saben Los quiero piletas toditos Entonces ingeniería music field Hablaron con pimple el especialista You know ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!